¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los muñequitos estos de madera eran como los originales, salieron como en los 70s, a finales de los 70s, inicios de los 80s todavía los hacían. Pero ya después hicieron los de versión de plástico. Pero realmente los dos son antiguos, yo llegué a jugar con los dos. Pero sí, están bien bonitos. Y bueno, pues este señor es de madera, tiene un poquito de pelo, eso sí, señor verde. Y bueno, ella es una niña, me encanta el color de ella, tiene su pelito café y me encanta el color naranjita que tiene. Y bueno, también encontré carritos, vean, encontré por ejemplo este. Y pues obviamente también caben las personas, habían unos de una persona, habían de dos, habían de tres, de cuatro. Y bueno, pues este es de dos, entonces podías llevar la mamá, el papá, los dos amigos, los dos hermanos, no importa, pero dos. Y pues está bien padre, es como un jeep, tipo jeep. Y bueno, vean, vean chistoso, trae como para poner regas. Entonces está muy padre. Pero bueno, es ese. Y encontré otra más. Y este es para cuatro personas, entonces bueno, en este podías poner a toda la familia. Puedes poner los niños acá atrás, la mamá y el papá, o así. Y pues cabían cuatro, entonces de hecho, vamos a agarrar, tengo otro más. Sí, vamos a agarrar esta niña y la vamos a poner aquí atrás, vean. Entonces vean, podías este poner, o sea, más personas. Sí. O sea, podías llevar hasta cuatro. Y bueno, pues vamos a dejarlos así. Y bueno, pues ya que sacamos estas, vean el color del cabello de ella, me encanta. Ella es de madera, está bien bonita. Y bueno, esta también es de madera, pero ella es rubia, tiene su cabello, este. Originalmente era de chonguitos ella, pero vean como que se los trozaron. Se ven aquí, pero pues igual, está bonita. Se ve como que trajeron el pelo cortito. Pues sí, vamos a poner esta aquí y es su amiguita acá. Es son niñas. Y vean, encontré un niño y él tiene el pelo así rojo también. Es pelirrojo, tiene su cuerpecito en verde. Y él es este, de madera. Y encontré esta otra, vean esta otra. Creo que ella era una piloto, si no me equivoco. Porque vean el gorro que trae, o una zapata, algo así. Este, trae este como un collarín blanco. Y también este, madera. Voy a separarlos de madera, así para ir viendo cuántos me salieron de madera y cuántos me salieron de los, de los de plástico. Nada más para, para yo comparar. Y vean, encontré este que es un señor y él podría ser el, ah, él podría ser el que pilotea este, este barco. Vean. Sí, vean este, este es así de plástico. Vean la nariz de él tan diferente y trae un gorro. Pues este es de plástico. Una señora. Con sus pestañas, sus súper pestañas. A ver acá. Un señor vaquero. O sea, un niño, no creo que es un niño porque está chiquito. Sí, es un niño, un niño vaquero. Y un niño, eh, así como este, nada más que él tiene su cuerpo en naranja. Pero si se fijan, ah, es, es también pelirrojo. Super cute. Y este que, vean, él tiene así como los mechones hacia acá. Nada más que vean, él se lo está despintando su carita. Pero pues está lindo también. Sí, sí. Ahí está. Y otro más. Y vean, este, estaba viendo que algunos tienen la cabeza, eh, creo que esos son los más antiguos. Porque les digo que eran de madera. Este inclusive trae la cabeza de madera, el cuerpo de madera. Este, ya, estos dos, este, que de hecho son similares, ah, tienen la cabeza de plástico y el cuerpo de madera. Entonces ahí como que ya hubo un cambio. Ah, pero sí, esta también, vean, tiene su, su cabeza de madera. No tiene el pelo de plástico, pero tiene su cabeza de madera. Entonces sí creo que fue donde hubo esos como pequeños cambios hasta que convertirlos todos en plástico. Y vean, esta es una señora de plástico. Es una abuelita. Very cute. Y un niño con su gorrita, vean eso. Eso está bien padre. Y este me encantó porque ya había encontrado antes de esos, pero siempre me salían trozados de aquí. Y este sí trae su gorrita. Es la primera vez que encuentro uno con la gorrita así. Realmente se le ve la gorrita. Y subí la cámara para que los vayan viendo porque los voy a ir poniendo como más hacia atrás. Ay, vean, otro carrito de esos. Ni cuenta me había dado que venían dos. Vienen dos idénticos de esos. Viene este que es como para darle de comer a los caballos. Ese es el set de la granja. Podría ir con él. Y luego para que le dé de comer a los caballos o a las vacas. Pero sí, este es el set de la granja. Y estas sillitas son del set de, si no me equivoco, es del set donde viene la alberca. Entonces, por eso que son así, son como unas sillitas para la alberca. Y pues ya se podían ellos acostar así. Bueno, ese no se ve porque es amarillo, también vamos a verlo, señor. Ya podías acostarlos así para que disfrutaran de la alberca. Están padrísimas esas sillitas. Esas sí, son dos sillitas. Voy a ponerlas acá atrás. Y vienen también dos sillitas así. Esas son del set de la abuelita, si no me equivoco. Venían como para la casa. Y vean, son dos sillones. Entonces, bueno, pues son dos silloncitos. Y son así como sofás, vaya. Ahí está. Y creo que esta es la mesita del centro. O sea, podías poner a las personas así como que, ¡Ay! ¿Quieres un café? Sí, quiero un café. ¿Qué tal unos taquitos? ¡Ay, eres un comedor! Y pues ya iba a ir por la comida. Pero sí, está muy padre, vean. Les digo, esta es la abuelita. Ahí es de madera, vamos a ponerla acá. Y pues el señor también es acá. Y ya lo andaba poniendo acá con los de plástico. Vamos a ponerlos aquí. Pero sí, vean, este es el set de la sala. Y vean este. Este también es el set de la sala. Y este es el sofá. Entonces ya en este podías poner así como que los diferentes familiares. ¡Vean qué bonito! Este es todo el set así como para la sala. Está precioso. Me encanta este sillón. De hecho, creo que es la primera vez que encuentro este sillón. Esto sí había encontrado antes. Pero este en particular de doble, nunca lo había encontrado. Está muy padre. Me gustó. Y viene este, que es otra sillita. Así. Muy cute. Y otra más. Este es igual, pero obviamente en otro color. No estoy segura de qué sets eran estos. Ya tiró el señor. No estoy segura de qué sets son estos, pero bueno, son estos dos. Y viene también esta sillita, la cual está, si no me equivoco, esa originalmente... Ah, podría ser que venía con esa. Pero creo que esa venía con un set así, o sea, de que era el comedor y luego venía con las cuatro sillas. Pero bueno, en esta ocasión creo que nada más encontré una silla. Sí, nada más viene una. Pero bueno, es esta. Está bonito. Pero este también podría ir perfectamente con este set. Podría ser de ese. ¡Ay, vean! Viene el sillón este. Este podría quedar con este. Bueno, son diferentes tonalidades, pero este es un sillón parecido a estos. Entonces podría como combinar ahí, de esa manera. Y a ver, ¿qué más? Viene... Ah, viene un escritorio. Ese es de la escuela. O sea, era como que la niña estaba así y luego, bueno, la maestra. ¡Haz tu tarea! Sí, maestra. Vean, es el... ¿Pupitra creo que se le dice? No sé. Creo que es pupitra. Pero sí, es el escritorio. Vaya, vamos a decir el escritorio para más fácil. Y les decía que estas sillitas, de estas sí he encontrado antes y por eso pienso que podría ser de esta, pero es diferente color. Entonces, porque sí me acuerdo que yo ya tenía este set, pero era todo de mi color y este pues es diferente. Entonces no sé, la verdad no estoy segura. O podría ser que este vaya con estas también. I don't know, no sé. Y vean, viene para que los papás hagan la carne asada. Y digo los papás, las mamás también podemos hacer carne asada, sí. Pero en mi casa mi esposo la hace, por eso dije a los papás. Porque en Londres por todos se ofenden. Pero vean, ahí está el papá. Hola, carnita. ¿Quién quiere salchichas? ¿Quién quiere hamburguesas? ¿Y quién quiere un steak? Yo quiero un steak. Vean eso. Está bien padre. Creo que este va con el set este de la alberca. Pero es la parrilla. Y viene otro carrito. O sea, vienen cuatro carritos. Viene uno, dos, tres. Y este es de uno solo. O sea, este podría ser del vaquero. Vamos a ponerle al vaquero aquí. Sí, este es de una sola persona. Entonces, qué padre que me saliera decir. Porque vean, este es de dos, este es de cuatro, este es de cuatro. Y este es de uno. Y habían unos que vean de tres. O sea, venían dos y luego uno atrás. Entonces, pues estaba padre. Viene una niña pelirroja. Vean esta niña, qué bonita. Me encanta su cabello. Y vean, ella tiene pecas. That is so cute. Ay, está precioso. Y viene un señor con su pelo súper negro. De hecho, casi todos los señores, si se fijan, todos traen borras o están así como pelones, nada más como dibujado. Y este tiene pelo. Ese está muy padre. Porque casi con pelo no salen. O sea, es como difícil encontrarlos con pelo. Y vean este señor. Vean esos bigotes. Este me encanta. Creo que ese es el que va a lo mejor con este. No sé, siento como que él manejaría ese carro grande. Pero vean qué bonito. Es este. Y viene este. Creo que este es parte de un hospital, si mal no recuerdo. Creo que era un enfermero. Yo creo que originalmente él era de un set de hospital. Entonces, posiblemente él sea un enfermero. Pero la verdad no estoy segura. Voy a ponerlo ahí arriba. Y vean este. Es un señor de la construcción. Vean, trae su casco y todo. Está muy padre. Ese me gusta. Está muy padrísimo. Y vean esta sillita. This is so cute. Vamos a poner este niño aquí. Vean la sillita chiquita. Es como estos. Pero es un poquito más chaparrita. Vean. De la parte de atrás es más chaparrita. O sea, puede ser que sea como una sillita para los niños. Y viene también esta niña. Vean, ella trae un chonguito. Y vean las pestañas. Esta es la súper sonrisa. Esta está bien bonita. También me gustó ella. Y esta es para el bebecito. Vean, es la mesita para... O no la mesita, la... ¿Cómo se dice? ¿La periquera? Bueno, la high chair, la periquera. Acá le llamamos periquera. No sé cómo le llaman en sus países. Pero es como una silla alta para los niños. Para los bebés. Ahí está. Y bueno, pues vamos a poner esta niña aquí. Aunque ella no es una bebé. Pero bueno. Vean, así cabe. Pero vean, también viene esta niña. Y una vez más le cortaron sus... O se le cayeron sus chonguitos. Pero bueno, no importa. Está bonita. Es una niña rubia. Y viene este. Que este creo que no es de Loving Family. Pero bueno, me lo encontré. Igual me lo traje. Este, porque pues les queda. Creo que podría ir en sus casitas. No veo por qué no. Vean esta. Es como un lavabo. Entonces está muy padre. Y encontré un refrigerador también. Vean eso. Y también una vez más. Creo que no es parte de ese set. Se siente diferente. Inclusive el plástico. Pero no importa. Creo que está muy, muy, muy padre. Y abre las puertas y todo. Entonces bueno. Pues eso estaría perfecto para poner en la casita de ellos. El lavabo y el refri. Y viene otro sillón de estos. Pero vean, viene un café. Dos amarillos. Y un verde. Entonces bueno, viene un sillón verde también. Y por último, dejé esto para el último. Porque fue mi cosa favorita de todo lo que encontré. Además de la, de esto. Porque me encantó esto. Vean esto. Es la primera vez que veo y que encuentro esta pieza. Es una máquina de coser. Vamos a ver quién ponemos a coser. Este señor. Porque hay un señor en la, en el tianguis donde yo voy que es costurero. Entonces, él va a ser el costurero. ¿Quiere que le arregle su pantalón? Sí señor. Ok, van a ser 15 dólares. Es que ese señor siempre me cobra 15 dólares. Para ser 15 dólares. No, pero vean. Está bien padre. Es una máquina de coser. Y jamás había encontrado una. Me encanta esta pieza. No sé, no sé qué tan rara sea esta pieza. Pero creo que es muy difícil de encontrar. Porque al menos yo nunca la había encontrado. Inclusive nunca la había visto. Y de mi, de, o sea, de mi infancia yo no, ni siquiera la recuerdo. Entonces, este, me dio muchísimo gusto haber encontrado esta pieza. Está bien bonita. Pero sí, es esa. Vamos a ponerla acá. Pero bueno, mis hermosos. Eso fue todo lo que encontré en esta ocasión. Son un montón de cosas, la verdad. Creo que me fue muy, muy bien. Pero bueno, déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos abrazos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.